¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en One Piece, Sound Limit Red Wall Y bueno, os voy a traer la guía de pesca y la guía de caza de bichos Vale, que ya tengo todo al 100% y os voy a enseñar dónde están, para eso vamos a ir al museo Aquí está el conservador, vamos a galería Y aquí ya podemos ver toda la pesca, arriba pone hallada 100%, ¿vale? Que están todas las criaturas, las tengo halladas, ¿eh? Y dándole al A, podemos ver en la zona donde la hemos capturado Bueno, donde sale y los tamaños máximos y mínimos Este, por ejemplo, es en zona Monte Corvo, el atún elefante azul, ¿vale? Vamos viéndolo así Tiburón Panda, en Drownstone Tiburón en Punk Hanfar Pez Celestial, Skypiea, como no podía ser otro Kili de Cola Larga, en todas las zonas, podemos encontrarlo Brincador Reluciente, en todas las zonas también Bagre Globo, en Alabasta Bueno, sale en varios sitios, ¿eh? Yo, por ejemplo, si hacéis las misiones de... De, ¿cómo se llama? De taberna Habrá misiones que os salen cosas especiales Animales que normalmente no se cazan ahí Esto es para el modo historia, ¿eh? Donde se cazan Pez Aventura En Alabasta también podemos encontrarlo Aunque también podemos encontrarlo en algún mapa más Pez Huesudo Oh, qué pinta más guapa tiene este Un Hazard Un Hazard Se captura este pez Este en todas Gasteroplo En todas Fácil Perla del Tesoro También en todas Cangrejo Armado En todas Algunas sale más que otra Medusa sonriente En todas también Muy común Caballero cráneo Que mola también mucho Si os fijáis está el pulpo Metido dentro de una calavera De dinosaurio Este está en Pujazar Podemos encontrarlo Para capturar Pensar que hay que mejorar las cañas de pescar y las redes Para tener todos los bichos Con mayor facilidad Claro está Viejo pez de alta mar Que feo En la isla de los hombres peces La tija de la mar La tija de la mar En en isluvi Es muy importante La caza de bichos y la pesca Es muy importante Para evolucionar lo que es la ciudad Por ejemplo La tengo toda al 100% Pero se necesita pescas Y capturas de bichos Yoriza En la isla de los hombres pez Kraken En todas Bueno en todas Pulpo globo Skypiea Que no podía ser otro Es con el que bajamos de skypiea Como si fuera un globo con el barco Bagre de Sandora Alabasta Lo dice todo el nombre Sandora era un río de alabasta Langosta celestial Skypiea Sin duda alguna Anemo da martillo Epunhaza Además es fácil de capturar esto Mola el aspecto Rey del mar En todas Bueno Os recomiendo que lo capturéis en Eren isluvi Eren isluvi está seguro Los reyes del mar Kilitridente En todas Pero no sale mucho No es tan común este Aunque sea Pequeñito este pez Ángel encantador En skypiea Donde están los ángeles Y ya pasamos a los bichos Empezamos con el Caracolófono Que lo podemos coger en todas Luego Caracolófono dorado Que lo encontraremos en Enisluvi Pasamos a escarabajo Hércules Enisluvi También Escarabajo Aldas En todas Suspecto ahí Amenazador Hércules dorado Enenisluvi Escarabajo de trueno No podía ser otra Skypiea Donde está el dios del trueno Mariposa Vacaum En todas Muy común Mariposa calavera En arabasta En alguna otra Me la he encontrado A ver también Es bastante común En arabasta Por lo visto Abeja En todas Abejita común Con la cara de Toy feliz Toy feliz Abispón doctor En todas Además se puede comprar En la ciudad Con lo cual no os preocupéis Rona de zarzal En todas Muy común también Sapo de ojos rojos En punjazar En la zona de hielo Podemos capturarlo Ahí está la zona de fuego Y la zona de hielo Pues la zona de hielo Este lo encontraremos Con facilidad Lagarto de roca Buah En punjazar Pero bueno También está en el desierto Podéis encontrarlo En arabasta Quiero decir Rata de tempestad En todas Topo En todas Os recomiendo Que lo capturéis En la En el monte Corvo Que es donde sale más Mantis religiosa Solamente la podemos encontrar La isla Hombre Espez Con paciencia Cuando veáis una Abejita Pues ya sabéis Hasta que salga La mantis Emperador De montaña En punjazar Podemos encontrarlo Está en uno Os tenéis que fijar En los árboles También que hay insectos Pues este está En uno de los árboles Muertos Está Bueno Se posan Unos bichos Y aquí Y esos bichos Salen emperadores De montaña Entre otros Entre las hormigas De ejército También salen ahí Punjazar También podemos encontrar Estas dos hormigas Del ejército Podemos encontrarlas En En Marineford En la pantalla Marineford En la zona Donde hay vegetación Ave de dragón En punjazar Que juraría Que también Lo encontraron En alguna zona Más Si En el desierto Lo he encontrado También En Alabasta El ave De dragón Caimán Como lo podía ser Otro En Alabasta Es el compañero De cocodrilo El caimán Y solamente Lo podemos encontrar Ahí No me ha salido En otro lado Desde luego Vaca toro Esta es difícil De que salga Pero está En punjazar En la zona Secreta Donde Bueno En la zona Que se abrirá La segunda vez Que juguéis Hay una rata En una esquina Y al lado Hay un lagarto Pues la rata La rata De ahí saldrá El vaca toro Insistiendo Todo es con paciencia La pesca Y la caza Es con paciencia Ardilla De la muerte Sí En punjazar También la podremos Encontrar En el reino Drum La casa de Chopper Punto Kung Fu Monte Corvo También podemos encontrarlo En otras zonas De taberna Por ejemplo No me acuerdo ahora Como se llama Pero es en misión De taberna Donde está el restaurante Sanji También podemos encontrar El punto Kung Fu Rana cola Con cola Perdón En todas Aunque es dura De salir No es tan común Están todas Pero no es tan común Ciervo volante En punjaza En punjaza hay un montón De bichos Como podéis ver Y bueno Ya hemos acabado Aquí están Los 100% De los bichos Lo voy a repasar Que va a ir las fotos Y tampoco Para que veáis Que están todos Toda la caza Completada Y como son Las formas Raro que solamente Hay un Rey del mar En otros Me gustaba La caza Me gustaba más En los anteriores A un límite La verdad que Sobre todo La pesca Que tenías que tirar El El cebo Lejos posible Para capturar Reyes del mar Que por ejemplo Había más de uno Reyes del mar Te podías tirar Un buen rato Capturándolos Estaba muy bien Muy bien Muy realista Y nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidar comentario Y como ya sabéis Yo exploto los juegos Al 100% Y bueno No sé si habréis sido El primero En entrar en la guía De capturas De este juego Pero aquí la tenéis Por si tenéis dudas Donde capturar Estos bichos Lo podéis ver Como siempre En mi canal Y para más Y no perder detalle Ya sabéis Hay que suscribirse Venga Hasta luego Deu ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.